Policías de Zapopan detuvieron a un hombre y una mujer que ingresaron a una pastelería para robar un vehículo, el cual abandonaron momentos después en la colonia Tabachines. Todo comenzó en un negocio ubicado en la calle Manuel J. Cloutier y Patria. Mediante las cámaras del C5 detectaron el coche Hyundai I10, con logotipos de la pastelería circulando sobre el anillo periférico y Tabachines en dirección de Poniente Oriente. Tras una persecución, ambos fueron detenidos en el cruce de Paseo de los Auces y Avenida Tabachines. Los dos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado para que se encargue de definir su situación legal. Un hombre de 33 años fue llevado a la Cruz Verde Niña Eva en estado grave después de ser atacado a balazos en el cruce de Fray Antonio de Paterna y Fray Domingo Juncosa en la colonia Parques de Tezistán en Zapopan. El hombre se desplazaba en un Chevrolet Pit en color rojo cuando fue atacado a tiros y después se impactó contra una vivienda. El morador dijo que solo escuchó el impacto. No hubo testigos que dieran información de los causantes. Un juez de distrito vinculó a proceso penal a Mario, Alejandro, Cristian, Salvador, José, Juan, Joel y José, quienes fueron detenidos con hidrocarburo y droga en el municipio de Magdalena. Todos serán procesados por posesión ilícita de hidrocarburo y delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de marihuana. Los ocho fueron detenidos por militares cuando fueron sorprendidos manipulando bidones con hidrocarburo en la carretera Guadalajara-Tepic en el municipio señalado.